Hemos venido con mucha expectativa a reafirmar todo lo que hemos declarado y todo lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades. Decir que en dos ocasiones fue citado mi hijo por la misma persona, está comprobado con los teléfonos, y bueno, que hubo una desaparición, de alguna forma fue forzada, digamos, la tuvieron más de 14 horas desaparecido. Y aparece en un lugar donde impunemente, digamos, a la orilla de una ruta que es muy transitada. Entonces, bueno, hoy estamos en el comienzo de un camino que, bueno, que esperemos tener los resultados que sean favorables por el bien de las víctimas, por el bien de la ciudadanía en general. Confío mucho en la justicia, ya lo he expresado reiteradamente. Nosotros entendemos y estamos con la tranquilidad de tener pruebas que avalan que esta persona es el principal, los principales que actuaron en esta causa. Si bien encontraron el teléfono donde produjo las llamadas, que estuvo conectado con mi hijo, el día martes y el día jueves. O sea que el día martes, mi hijo eso me lo comentó, el día miércoles me lo comentó, me dijo que había ido una persona a ver un auto, que era un policía. No le pregunté más detalle porque, bueno, van tanta gente, puede ir a ver un vehículo para la venta. Pero, bueno, evidentemente el día martes hicieron una especie de ensayo, a mi entender, de cómo se iba a realizar el hecho, digamos. Gracias.